Soy Adelfo Rojas, soy de Huitzilac, tengo 10 años. El talento de mi hijo empezamos a anotar de pequeño, el gusto por las canciones regionales. La primera canción que yo canté fue la de La Mochila Azul. Entré a un curso de canto y al fin de curso la canté. Donde me gusta cantar es en el baño porque ahí me concentro más. ¿Qué te pasa chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. A mí me gusta el jaripeo ranchero y cuidar de mis gallinas y gallos. En total de gallos y gallinas tengo como 36. Mi papá y yo les hacemos sus jaulas, les damos de comer. La persona que más admiro es mi papá porque es bombero y es mi héroe porque salva a los demás. Es un orgullo para mí que mi hijo me vea de esa forma. El ser héroe de mi hijo significa muchísimo para mí. Creo que con esto estoy tomando otra responsabilidad más como padre. La decisión de esta noche se la voy a dedicar a mi hermana porque la quiero mucho. Hasta el día de hoy me he impresionado por lo que él tiene. Él jamás ha estado en unos lugares como estos. Es una experiencia muy bonita y pues aquí estoy con él hasta donde alcance. Vamos Ade, suéltale. ¿Cómo? ¿El hilo de cariño? Ade. Ade. Eso. F Stewart. Esto es. Después está, ya tienes un saludo, las calificaciones en historia. Música Tuyos mis labios besando tus labios, nos ven, piensalo. Tuyos este sábado bien entiestado, nos ven, piensalo. Tú y yo tomando la misma botella Pantándole a gusto, sintiendo atracción Síguete insisto a sentirla bonito Por favor, ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta este gusto, ¿pa' qué nos hacemos? Te llevo la banda y nos amanecemos Eres detallista, me encanta la neta Te lleno de rosas en mis dos camionetas Es por presumir, pero de buena opción Bonita pareja, haríamos tú y yo Piénsalo Tú y yo en el rancho montando a caballo, no sé Piénsalo Tú y yo en el rancho montando a caballo, no sé Piénsalo Tú y yo tomando la misma botella Pasándole a gusto, sintiendo atracción Síguete insisto a sentirla bonito Por favor, ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta este gusto, ¿pa' qué nos hacemos? Te llevo la banda y nos amanecemos Eres detallista, me encanta la neta Te lleno de rosas en mis dos camionetas Es por presumir, pero de buena opción Bonita pareja, haríamos tú y yo Piénsalo Piénsalo ¿Qué tal nuestro equipo? Bienvenido a La Boquita, hermano ¿Cómo te llamas? Me llamo Adelfo Rojas, tengo 10 años y soy del municipio de Huitzilac Es que él se quitó el sombrero, yo lo quiero ver con el sombrero un momento Upa, 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 claro ¡Qué galán! ¡Qué personalidad! De verdad que sí Te tengo una buena noticia Te tengo dos buenas noticias ¿Cuáles? Estás en La Voz Kids Sí ¿Y la segunda? Que eres el nuevo cantante favorito de México entero en este momento ¡Bien! La tercera Que estás en el equipo ganador Mau y Ricky ¡Bien! ¡Vámonos! Hermano, vamos para allá saludar a la familia ¡Felicidades Adelmo! Hermano, felicidades ¡Gracias! Ay Adelfo, mira Yo estoy contento porque esta vez no tuvimos que pelear tanto La verdad es que nosotros Yo me canso Porque yo empiezo a hacer movimientos Para tratar de llamar la atención de la persona que está cantando Y esta vez, gracias a Dios, no tuvimos que hacer tanto esfuerzo Pero su sentido de métrica y su pulmón Fascinados con su talento Así que, si Dios quiere, va a dar muchísimo de qué hablar aquí dentro de la competencia ¡Ale!